¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo estamos hoy? Bueno, como ya estáis viendo en el título chicos, esta es la segunda MOAB que me voy a sacar y como siempre chicos, no os quiero poner la partida entera, ¿vale? Porque es una partida muy larga como para comentarla, ¿vale? No tengo tanto argumento chicos para estar comentando durante nueve minutos y bueno, vamos a explicar un poquito chicos lo que nos ha pasado por aquí, ¿vale? La gente, el campeo, el no campeo, yo voy a poner mi punto de vista, ¿vale? Voy a deciros lo que es campear para mí, para mi gusto y lo que no es campear, ¿vale chicos? A ver, la gente, hay mucha gente que dirá, Bartolo, estás campeando muchísimo ahí, yo para mí esto no es campear chicos, sinceramente porque estoy al lado de la bomba, ¿vale? Lo que sería campear es quedarme a tomar por el culo, ¿vale? En otro sitio que no tiene ni nada que ver por la partida, no tiene nada que ver, nada de nada de nada, eso es para mí campear, ¿vale? Pero para mí esto que estoy haciendo ahora mismo no es campear porque ya estáis viendo que me están tirando aturdidoras, granadas, me están tirando de todo, estoy expuesto a que me maten chicos Y bueno, pues como estáis viendo ya, eso es bajo mi punto de vista, ¿vale chicos? Y bueno, como ya estáis viendo han puesto la bomba, me hago una racha, no sé si de unos 15 o 16 antes de que estalle la bomba Y bueno, luego nos vamos a ir, ya lo veréis cuando estalle la bomba a la segunda partida y voy a empezar a explicar chicos lo que es campear Ahí sí que voy a poder decir, mirad chicos, aquí sí estoy campeando porque hay una escena en la que la he pasado para adelante, como ya estáis viendo un poquito más adelante chicos Y bueno, pues aquí estoy jugando demolición, como ya estáis viendo, estoy con mi Scar L de principal, tenía de las ventajas cual tenía, tenía carroñero Por supuestísimo, porque sin carroñero yo creo que no puedes hacer nada en una partida para sacarte una moda porque te dan como 180 de cargadores de munición adicional chicos Llevaba desenfundador, no, línea dura, línea dura pro chicos, porque ya sabéis que con línea dura son 24 de racha, todas las asistencias Creo que la primera que me saqué fue por asistencia, me saqué el asesino, creo, no estoy muy seguro a recordar Y luego por última llevo prestidigitación chicos, para recargar muchísimo más rápido No, 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 perdón, perdón, de última, no, 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 de eso es en el especialista, de última llevaba tirador me parece Y bueno chicos, aquí estáis viendo como empiezo a pasarlo más adelante porque aquí sí que me quedo campeando un poquillo Ya veréis todo esto y se está pasando rápido eh chicos, o sea, me quedé como un minuto más o menos Ya estaba nervioso por sacarme la moda, digo, me voy a quedar aquí, de aquí no me va a sacar ni Cristo Además que estaba viendo en el UAV avanzado por donde venían los enemigos Y bueno chicos, pues como ya os decía, llevaba el especialista, creo que es la mejor racha para sacarse una partidita de estas de una moda Para intentar ir a por la moda, lo que yo estaba intentando hacer era sacármela con asalto chicos En la otra moda que me saqué, me habíais dicho mucha gente que sí que os la habíais sacado con asalto A ver, no es imposible como yo dije, vale, yo dije que era imposible, imposible, no es porque hay mucha gente Es más, yo lo he visto que se la saca hasta con la spas, con cuchillo, los guiris de por ahí de Londres Pero para mí eso es casi imposible chicos, yo no tengo tanta habilidad en las manos para sacarme una boa así a cuchillo con la spas, vale Entonces pues como os decía chicos, luego llevaba el especialista, que de primera llevaba el asesino, llevaba desenfundador rápido Y llevaba prestidicitación con las Claymore y la... ¿Con Claymore? ¿Claymore? Creo recordar que eran Claymore y las aturdidoras chicos Y bueno, pues como ya estáis viendo, el carroñero pro yo, para mí, sinceramente es fundamental, esencial para una partida para sacarse la moda Habrá mucha gente que se la saque de otra manera, pero para mí es fundamental, ya que te da 180 balas en los fusiles asalto y 240 en los subfusiles chicos Y bueno, pues como estáis viendo aquí ya este... dije, mierda que nos está poniendo la bomba, vamos a ir un poquito a saco, empecé a ir a saco Este tío ahora casi me mata, me tuve que agachar porque estuve a puntito, no sé si ya me faltaban dos o tres para sacarme la moda Y digo, madre mía, que me mata, que me mata, como ya veis estaba aquí al lado de la bomba chicos, ahora sí que no estoy campeando para nada Y digo, bueno, pues vamos a ir a ver si nos conseguimos matar al último y creo que a este le mato Me quedo esperando aquí al lado de la bomba y creo que le vuelvo a matar y ya es cuando me saco la moda chicos No estoy muy seguro, vale, creo que vuelve a venir ahora el tío por las escaleras No estoy muy seguro, ahora lo veremos, pero vamos que ya estaba casi a puntito chicos Este es el típico momento donde te está temblando todo y ahí está la moda chicos Racha de 24, vamos a ver, la cuenta será 6, 5, 4, ya estamos a punto de sacarnosla chicos ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues lo que todos sabéis chicos Baja múltiple, pantallita naranja, bomba de hidrógeno, todo eso Y bueno chicos, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado Y si os ha gustado, like y favoritos, como ya sabéis, como siempre Y nos vemos en la siguiente amigos, un saludito, hasta luego Y si os ha gustado, como se hacía la colocada tío Era mentira que sí Y si os ha gustado, me confundió de botón tío Y si os ha gustado, no es un saquesño Que brutal, es un envolvente